¡Suscríbete al canal! Lo sé. Sigue respirando. Inhala y exhala. Tranquilízate. Inhala. Exhala. Prueba las puertas. Mira que no haya infectado. ¡No abre! Prueba con las otras. ¿Hubo suerte? ¡No! ¡Loco! ¡Aquí! Entremos antes de que nos queden. ¡No! 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 Ayúdame con esto. Ey, solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. ¿Lista? Cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Javi, gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté, deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Muy bien. Corren. 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 ¡Gracias! El acuario está justo ahí. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!